¿Qué es el Estado de los Estados miembros de muchos destinos turísticos? Y por ejemplo Sudáfrica es el país que mejor trabaja los datos desagregados por sexo. El resto, cero. Entonces, estamos estado un año capacitando a los Estados miembros que han querido participar en el proyecto para que empiecen a generar más datos desagregados por sexo y poder tener más información sobre la situación de las mujeres en el turismo. Otra razón, ¿por qué turismo con una perspectiva de género? Pues, digo, la COVID. La COVID, como ustedes saben, tuvo un impacto muy severo y negativo, sobre todo en las mujeres a nivel mundial, en términos de cargas de cuidado, en términos de violencia, violencia de todo tipo, sexual, económica, psicológica, física, la que quieran, ¿no? Entonces, todo esto vino a estos nodos de desigualdades de género que estaban antes, tanto a nivel general en este país como en ese país en clave de destino turístico, se exacerbaron todavía más con la COVID-19. Entonces, cuando empezó la COVID-19, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, yo empecé a analizar los artículos que se empezaron a generar. Nos hicieron cuenta que muy rápido se empezaron a publicar artículos sobre el impacto de la COVID-19 en el turismo. Pero me atrevería a decir que el 99% de estos artículos no incluían el enfoque de género. Algunos nombraban la palabra mujer, pero muy poquitos hablaban sobre el impacto de género en el turismo en la era de la COVID-19. ¿Por qué? Porque no hay datos, o porque no saben lo importante que es, o por pura desinformación. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta con el grupo de trabajo que estábamos en la OMT de lo importante que eran los datos desagregados por sexo. Entonces, en agosto del 2021 comenzamos este proyecto que se llama Center Stage, en español es primer plano, que lo terminamos ahora, en diciembre vamos a terminar el proyecto. Entonces, en este proyecto lo primero que hicimos fue hacer una encuesta a 2.000 personas en cada uno de estos países para saber por primera vez cuál es el impacto de género de esta unión COVID-19 y turismo. Entonces, los datos fueron muy impactantes. Es decir, los países que han participado en este proyecto son destinos turísticos de importancia mundial. Estamos hablando de República Dominicana, Costa Rica, Jordania, México. Bueno, Jordania es un destino turístico que está despegando poco a poco, pero sí que resulta interesante en el contexto árabe, ¿no? Es muy interesante Jordania. Entonces, con estos datos nos dimos cuenta que las que perdieron el trabajo fueron ellas, no ellos, ¿no? Ustedes estarán pensando, bueno, lógico, si son las que más trabajan en el turismo, lógico que por un tema de cantidad sean las que más pierden el trabajo. No, porque el análisis cualitativo de estos datos nos dijeron que las mujeres perdieron el trabajo en el contexto de la COVID-19 por tener contratos muy débiles, ¿vale? O porque vivían muy lejos de sus trabajos y no podían llegar y al final dijeron, bueno, renunciamos porque además tengo toda la carga de cuidado en mi casa, ¿vale? Bueno, también nos dimos cuenta que los porcentajes también eran muy altos en las mujeres a la hora de preguntarles sobre la posibilidad de poder volver a hacer el mismo trabajo casi antes de la COVID-19. Muchas dijeron, no voy a poder volver a hacer el trabajo, de hecho voy a tener un trabajo más precario del que tenía antes. Entonces, y la economía informal, y las mujeres que trabajan en la economía informal, que son muchas, muchísimas, no se pueden imaginar, todas las que trabajan en la economía informal, nos decían, mira, con esto de la COVID-19, bueno, en primer lugar nos decían, mira, yo, el hecho de que no soy una empresaria formal, significa porque hay una burocracia terrible. Yo me lío con todas las certificaciones turísticas que hay y como gran parte de los negocios liderados por mujeres son pequeñas y medianas empresas, son negocios de subsistencia. No son, ellas no son emprendedoras que digan, bueno, yo quiero ser la superemprendedora turística, no, ellas emprenden el turismo por un tema de subsistencia, sobre todo en países empobrecidos, ¿no? Pero por ejemplo aquí en España, que acabo de terminar un estudio en Madrid sobre el tema de las emprendedoras turísticas y la COVID-19, aquí me decían, mira, la gran barrera de entrada que tenemos las emprendedoras, y seguramente los emprendedores también, es el sistema, el régimen de autónomos. Esa es la gran barrera de entrada que tenemos, ¿no? Por eso muchas de nosotras no crecemos. Aquí en España hay muchas mujeres trabajando también en la economía informal. Trabajar en la economía informal no significa que no estén pagando ningún impuesto. Hay mujeres que pagan uno de los impuestos, pero como no pagan todo y no tienen todas las certificaciones, están en esta bolsa de análisis que es la economía informal. Entonces, a partir de la COVID-19, se restablecieron y se fortalecieron muchos nodos de desigualdad de género que ya existían en el turismo, pero también empezamos a pensar todo esto en clave de soluciones, ¿verdad? Otra razón por la que hay que considerar el turismo como una perspectiva de género. Pero actualmente, y esta es mi experiencia porque trabajo mucho con el Sistema de Naciones Unidas, estamos trabajando todo lo que son los ODS y la Agenda 2030, ¿verdad? Cuando ustedes pensarán, ah, turismo con enfoque de género, me imagino que están, perdón, que están pensando en la igualdad de género, ¿no? En el ODS 5, ¿no? O sea, están pensando aquí en clave de ODS 5. Bueno, pues, el ODS 5 es muy importante para llevar a cabo un análisis de género en el turismo, pero no lo es todo, ¿vale? El ODS 5, desde una perspectiva de género, ¿vale? Porque mucha gente me dice, ah, el ODS 5 es importante en el turismo porque el turismo genera mucho empleo en las mujeres. Y yo le digo, no, no, no. Al ODS 5 también hay que incorporarle la perspectiva de género. Cuando hacemos esto, el ODS 5 nos ayuda sobre todo a realizar un análisis de género en todas las fases del desarrollo sostenible del turismo, en cualquier tipo de modelo turístico, y en todos los pilares del desarrollo sostenible. Trabajar el enfoque de género no es un trabajo vinculado con el pilar social, no. Está vinculado con el pilar económico, con el pilar medioambiental también, y también con el pilar político que siempre lo olvidamos a la hora de fortalecer cualquier tipo de trabajo vinculado con el desarrollo sostenible. Por ejemplo, gran parte de mi trabajo con todas estas organizaciones son análisis económicos, no son análisis sociales. Yo tengo que analizar el mercado laboral, tengo que analizar datos, hace poco con el Banco Mundial tuve que analizar todo, cómo la economía circular está vinculada con el enfoque de género, cómo lo podemos incluir desde un punto financiero, desde un punto económico. O sea, el enfoque de género está vinculado con todos los lineamientos vinculados con el desarrollo sostenible. Por eso el enfoque de género siempre va a sumar, nunca va a restar en los trabajos que acabamos vinculados con el desarrollo turístico. Ahora bien, como les dije anteriormente, el ODS 5 no es todo. ¿Por qué el ODS 5 no es todo? Sí que es verdad, es la voz de la igualdad de género en los ODS, pero también hay algo muy significativo cuando trabajamos en los ODS, que es el enfoque de derechos humanos. Estamos todos obsesionados con los ODS y siempre olvidamos la Agenda 2030. Agenda 2030 son los principios, es el porqué, la justificación, por qué los ODS existen. Y esto fue un proceso, todo lo que está en ese principio, que es un documento que lo pueden descargar, fue un proceso que duró como 5 años, de negociaciones, de discusiones, por primera vez se analizó la feminización de la pobreza, que sale en la Agenda 2030. Y lo más importante de todo, el enfoque de derechos humanos, que está en esta Agenda 2030, nos dice, detrás de cada uno de los ODS están los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos. Por tanto, los ODS son un mecanismo para cumplir estos tratados. Pero lo olvidamos siempre. ¿Cómo vemos en el turismo los ODS? Como si fuera una canasta así de productos del supermercado y decimos, no, yo voy a trabajar este y este. ¿No? Pero esto no va así. Todos los ODS se tienen que cumplir. Porque cualquier empresa, y lo estoy diciendo porque acabamos de estar un año con el sector privado trabajando desde la OMT, todas las empresas están vinculadas con todos los ODS. Entre ellos, el ODS 5. Ahora bien, les he dicho que el ODS 5 no es todo. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales que están detrás de ese ODS 5 están vinculados con la violencia contra las mujeres. Violencia física, violencia sexual y también con temas de maternidad. Por eso, cuando yo quiero trabajar el ODS 5 vinculado con el turismo, tiene más sentido hacerlo, por ejemplo, en un proyecto en Filipinas que estuve hace poco, que tratamos todo el tema de la violencia de género en el turismo. Ahí yo trabajo el ODS 5, ¿vale? Pero, por ejemplo, si quiero trabajar temas de trabajo decente, es mucho más útil hacer un análisis de género del ODS 8. Es mucho más útil. Voy a tener mejores resultados que trabajar, que arrojar el ODS 5 como que si fuera la salvación, ¿no? Como si sirviera para cualquier cosa. En este caso, para ciudades inclusivas, vale la pena, por ejemplo, hacer un análisis de género del ODS 11. Y cómo ese análisis de género está vinculado con el turismo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder generar análisis de género que sean coherentes, que sean útiles y que nos lleven a la acción. Porque ustedes también saben que detrás de cada ODS hay indicadores. Siendo que la mayoría de los indicadores vinculados por la Agenda 2030 no son sensibles al género. Por eso, también, otro tipo de trabajo que hacemos, que se llama el gender mainstreaming en inglés, es generar indicadores en clave de género para que cada uno de los ODS tenga un impacto que sea coherente con cualquier tipo de trabajo que quiera reducir las desigualdades de género en el núcleo turístico. Por eso, yo, y también como vengo yo, yo estudié planificación turística, yo estoy obsesionada con la planificación turística, yo quiero ver y quiero ofrecer una planificación turística con perspectiva de género. ¿Vale? Entonces, estos serían los pilares de la planificación turística con perspectiva de género. Y la más importante, creo yo, es esta. Garantizar un trabajo en el marco del desarrollo sostenible y el empoderamiento de las mujeres para un turismo responsable. La planificación turística tiene que darle voz a las mujeres, tiene que incluir las necesidades también de las mujeres, pero en algunos contextos, y en todos los contextos, también hay que meter al otro 50%, que son los hombres. El compromiso de los hombres por la igualdad de género también es un trabajo muy importante, sobre todo cuando queremos prevenir violencia contra las mujeres. Yo tengo compañeros que hacen un trabajo espectacular en temas de género y muchas formaciones y muchos trabajos. Hemos incluido también la voz de los hombres, pero lógicamente hombres comprometidos con la igualdad de género, así como también mujeres comprometidas con la igualdad de género, porque el hecho de ser mujer no significa que íbamos en el ADN la igualdad de género, ¿no? Es un aprendizaje también. Entonces, vamos aquí al tema de ciudades inclusivas en clave de género y sociabilidad turística. Ahora, uno de los principales temas, y aquí lo vinculo con el ODS-11 sobre todo, es que como dijo Vicente al principio, el 55% de la población vive en un medio urbano, y hace poco el PNUD sacó un informe que dice de este 55% el 50% son mujeres. Gran parte de las personas que viven en una ciudad son mujeres, y lamentablemente en gran parte del mundo estas mujeres son pobres, son géneros de hogar, son monoparentales, no tienen servicios de cuidado, cuando hay un desastre natural son las que peor lo pasan, porque viven en asentamientos informales, y porque son pobres sobre todo. O sea, un análisis de la feminización de la pobreza en clave de género vinculado con el ODS-11 sería muy útil para poder tener una mejor respuesta a todos los desafíos que estamos teniendo hoy por hoy. Entonces ahora voy con... Estuve buscando y ya les dije anteriormente, estuve analizando mis proyectos anteriores, y sí que es verdad que uno de los temas prioritarios en el turismo vinculado con ciudades inclusivas es el tema de la seguridad. Yo he estado como en 15 países trabajando, y en todos los países cuando hago un workshop con mujeres, y con hombres también, todas me dicen, mirad, lo que nos altera del turismo es el tema del turismo sexual. O sea, por favor, habla con las autoridades turísticas para que la planificación no fomente este tipo de situaciones, o el acoso, el abuso. Por eso para las mujeres es prioritario la seguridad, y no solamente para las mujeres y hombres locales, sino que ahora las turistas. El nicho de mercado de turistas que viajan por cuenta propia está creciendo de una manera espectacular, y ellas también están pidiendo seguridad. O sea, la seguridad tendría que ser una prioridad para las instituciones públicas y privadas vinculadas con la planificación turística de cualquier destino turístico. Les doy un ejemplo. Costa Rica hace poco hizo una certificación que se llama la Raxofía, que es una certificación para capacitar al sector privado para que puedan generar como una red de seguridad tanto para las mujeres locales como para las turistas. Bueno, esta red empezó así con un problemilla, y se los cuento siempre en la anécdota, el Consejo de Seguridad Turístico de Costa Rica, como no estaba formado en temas de género, cuando recién lanzaron esta certificación, una de... decían que... como que le daban tips a las turistas para que se vestieran de manera adecuada para no ser violadas, ¿no? Entonces ahí la población en Costa Rica se movilizó, le dijeron, no, mire, ¿esto cómo lo hacen? Si estamos en el 2022, ¿no? Además, hace muy poco hubo una agresión sexual a una turista danesa en Costa Rica. Entonces, menos mal que reaccionaron, se capacitaron y lanzaron nuevamente la certificación. Y ahora la certificación está teniendo, vamos, un éxito, el sector privado está participando, el sector público también, y poco a poco vamos a ir viendo los resultados que se tienen ahí. Dame tres minutitos, por favor. Y otro tema de seguridad, Colombia, Cartagena de Indias. Ustedes saben que por la guerrilla, mucha gente en Colombia se ha ido a zonas para poder tener una mejor vida y estas zonas son polos turísticos. Uno de estos polos turísticos es Cartagena de Indias. De ahí está la zona turística de Cartagena de Indias y alrededor hay una pobreza, pero terrible, ¿no? Entonces, es una simetría, son dos mundos y esto genera muchas problemáticas. Entonces, el problema aquí nunca ha existido una planificación urbanística en Cartagena de Indias, jamás, ni siquiera para poder incluir de alguna manera a esta gente que vive alrededor. Sí que es verdad que esta gente que vive alrededor son trabajadores y trabajadoras del turismo, pero no hay una planificación orgánica, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene Cartagena de Indias es la población sexual infantil, que se produce en estos asentamientos que están fuera de esta zona turística. Entonces, uno de los debates que tuvimos en aquel entonces con las autoridades turísticas de Cartagena de Indias fue que intentaran incorporar las necesidades de estas personas porque, claro, ellos me dicen no, es que nosotros preocupamos solamente de la zona turística. Vale, pero que los turistas que están en la zona turística van a estos sitios a cometer este crimen. Entonces, esto también tiene que ver con planificación urbana, con ciudades inclusivas, con ciudades que entiendan las dinámicas desastrosas que puede tener el turismo cuando no está planificado bien. Otro tema, infraestructura y vivienda digna. Esto es en Cabo Verde. En noviembre estuve con el Banco Mundial, fui la analista de género de un proyecto de Economía Azul. Y estaba el Departamento de Urbanización y de Infraestructura del Banco Mundial. Y una de las cosas que analizamos es lo siguiente. El 60% de las personas que trabajan en turismo en la isla de Santa María, que es la isla más desarrollada turística, son mujeres. Ellas no tienen servicios de cuidado. La ausencia paternal es muy grande en Cabo Verde. Casi todas están criando a sus hijos y hijas solas. Los turnos turísticos son muy intensos, sobre todo en la hotelería en Cabo Verde. Y todo esto si lo mezclamos con el hecho de que gran parte de ellas viven en Aspargos, que es una ciudad que está como a media hora en Santa María, con un transporte muy malo. La carretera también es muy mala. Y además de esto, muchas de ellas incluso viven en asentamientos informales, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y viven en una situación de inseguridad muy grande. Esto tiene que ver con ciudades inclusivas, vinculadas con el turismo. Y afortunadamente todo este análisis lo incluimos en este informe para que, en el proyecto, perdón, para poder generar ciudades inclusivas, para poder generar una protección turística más orgánica y sensible a las cuestiones de género y a las cuestiones que viven las trabajadoras. En Cabo Verde, por cierto, 60% de la fuerza laboral turística son mujeres y la brecha salarial es de un 51%. Además tienen eso. Y esto también, lo de las ciudades poco accesibles, mal planificadas desde un punto de vista de la ciudad inclusiva, genera también cuestiones que, a primera, parece que no están vinculadas con este tema. Pero, por ejemplo, muchas mujeres en Cabo Verde me decían yo no me atrepo a asumir más responsabilidad o un cargo de dirección, de directiva, porque mira, es que me demoro una hora para ir para allá, una hora para ir para acá, no tengo servicios de cuidado, asumo una maternidad absolutamente sola. Eso cala, eso que está vinculado con ciudades inclusivas, cala a la hora de pensar si puedo tener un trabajo con más responsabilidad. Entonces, en conclusión, asumir el enfoque de género, y esto lo subrayo, implica conocer la cotidianidad de las mujeres. Tenemos que preguntarle a las mujeres, sobre todo a ellas, oye, ¿por dónde vas? ¿Qué haces? Las mujeres usan más transporte público que los hombres, por ejemplo. Eso está comprobadísimo. Entonces, tenemos que saber por dónde van las mujeres para empezar a generar, a planificar ciudades más inclusivas en destinos turísticos. Y, en clave de recomendación, como ya les dije, no hay muchos análisis que junten turismo género y ciudades inclusivas, por tanto, yo creo que tenemos que fomentar estudios comparativos entre modelos turísticos, entre las islas, entre turistas y población local. También estudios que incluyen la interseccionalidad. El impacto de una ciudad no inclusiva no es el mismo en una mujer urbana que en una mujer rural. No es lo mismo en una mujer afrodescendiente que una mujer blanca. También tenemos que ir, ampliar, expandir los estudios de turismo y género para que sean útiles para muchas personas. Y lo otro que a mí me gusta mucho es identificar buenas prácticas en clave ciudad inclusiva y género que se puedan implementar en clave turística también. Eso también sería súper interesante para empezar a reflexionar y a ver por dónde podemos ir desde un punto teórico o un punto práctico. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. El tema de las ODS sirve en comunicador, y es verdad, pero todos estos objetivos de esta meta, lo que tienen que tener detrás en esos proyectos es financiación. Totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, en mi rubro, la financiación para temas de género, es una nueva sesión que nos cuesta en las pestañas sacar financiación para incorporar el tema de género, tanto en investigaciones académicas como ya en proyectos más prácticos. Sí, hola. Sí, buenas tardes, solo un 30 segundos, a evitar que con la exposición de todos los estudios realizados. La pregunta yo creo que me la ha respondido al final, con las recomendaciones, y es precisamente si no he realizado estudios, por un lado daba al principio datos genéricos, medias, que muchas veces tal vez no reflejan las circunstancias concretas de territorio, de ciudades, de destinos más desarrollados. Datos genéricos y luego datos concretos de precisamente destinos turísticos, países o zonas, en vías de desarrollo. Por tanto, obviamente, indicadores que tal vez no reflejan destinos, como por ejemplo, como estaba antes, Canarias, o cualquier país de la Junta Mediterránea. Bueno, existen esos, sobre todo para reflejar también que el desarrollo turístico, en muchos casos, afortunadamente, se considera, en opinión porque hay normativa, la fecha de género, la inclusión, y luego el caso completo de las que les he mencionado, pues afortunadamente tenemos un convenio, ¿no?, que regula sectorialmente el trabajo laboral, el salario igualitario, ¿no?, independientemente de que lamentablemente pueda haber malas prácticas, o como lo pueda haber. Existen esos estudios y no, pues, obviamente, invitar, ¿no?, invitar a que se realicen estudios comparativos con destinos turísticos desarrollados. Sí, esa es buena pregunta. Mira, bueno, yo invito siempre a que todo el mundo analice el turismo de un enfoque de género. Bueno, como dije anterior al principio, gran parte de los trabajos que se han hecho, se han hecho en países, que yo le digo, en países empobrecidos en desarrollo, con altas cuotas de informalidad, pero fíjate que en países... Bueno, hice un trabajo en 2017 en Albania, pero, bueno, también en Albania en el proceso para incorporarse a la Unión Europea, hicimos todo un trabajo, pero sí que aquí en España falta mucho de esto, mucho. Tenemos que hacer más investigación, análisis. Y ahora, yo creo que en los próximos meses, que eso lo puedo compartir cuando pueda, bueno, cuando lo publiquen, el Banco Mundial va a publicar mi trabajo que hice en Cabo Verde el año pasado con ello, en el marco de la economía azul y la economía circular. Así que ese estudio sí que cuando llegue el momento, bueno, se lo conviene a Vicente para que lo comparta con todos ustedes. Bueno, pues, muchísimas gracias. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!